La UNAL, Sede de la Paz, gradúa nuevos especialistas en Derecho Constitucional para fortalecer la justicia en el Caribe colombiano. La Universidad Nacional de Colombia, Sede de la Paz, celebró la graduación de 15 abogados que ahora son especialistas en Derecho Constitucional, preparados para profundizar en los derechos fundamentales y contribuir al desarrollo de la realidad nacional, especialmente en el Cesar y la Guajira. El evento destacó la importancia de esta especialización en la formación de abogados capaces de abordar y transformar la convivencia social mediante el análisis constitucional. Esta ceremonia no solo representa un hito académico, sino también un compromiso con la equidad y el desarrollo de las comunidades vulnerables y originarias de la región. La transición energética en Colombia impulsa la lucha contra la pobreza y mejora el bienestar social. En Colombia, la transición hacia energías no convencionales como el viento, el sol y el hidrógeno promete más que una solución a la crisis climática. Representa una oportunidad significativa para mejorar las condiciones sociales y económicas de las poblaciones vulnerables. Investigadores de la UNAL han demostrado que la transición energética en Colombia podría mejorar significativamente el acceso a la energía para comunidades vulnerables. Inspirándose en modelos de cooperativas energéticas de países como Alemania, Canadá y Argentina, Colombia podría ajustar leyes y políticas públicas para asegurar que la transición energética no solo sea un cambio tecnológico, sino también un motor de cambio social y cultural. La Universidad Nacional de Colombia presentó Mi Primer Libro de Terremotos, el cual busca educar a los niños sobre sismología. La Universidad Nacional de Colombia ha publicado Mi Primer Libro de Terremotos, Sismología para Niños, una innovadora obra que busca explicar de manera sencilla y atractiva los fenómenos sísmicos a los más jóvenes. Este libro se integra a la colección infantil de la UNAL para fomentar un entendimiento de cómo los terremotos afectan nuestra vida diaria. Presentado en la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2024, el libro utiliza ejemplos creativos, como comparar las capas de la Tierra con un huevo, para hacer la ciencia accesible y fascinante. Este esfuerzo conjunto entre expertos e ilustradores no solo busca educar sobre la sismología, sino también inspirar curiosidad y conocimientos sobre otros fenómenos naturales en futuras publicaciones.